Si arrancamos con este partido, SportsCenter y Cuervos, esta es la gran final, SportsCenter y Cuervos, esta es la gran final. Ahí lo lleva SportsCenter, el número 11, 11 a 6, se entra y no consigue nada. La pelota es para Cuervos, Cuervos, ahí lo lleva el número cero. La pelota es para Cuervos, lo combina el número 5, 5 a 0, esta es la gran final. SportsCenter y Cuervos, esta es la gran final. Si gana el Cuervos, hay otro partido. Si gana el equipo Cuervos, hay otro partido. Dos puntos para SportsCenter. Otro punto más para SportsCenter. Échale muchachos que todavía hay tiempo. Que gana el mejor, SportsCenter y Cuervos. Hasta este momento, 3-0, 3-0, favoreciendo SportsCenter. Falta. Es fuera. Ahí lo lleva el número 5 del cuerpo al número 0. Hace un intento y no hay nada, lo vuelve a mencionar el SportsCenter. Ahí lo lleva el número 2 y comete una falta por ahí. Falta el número 9. Es de la esquina, saque de esquina. Hay otro intento de SportsCenter y no hay nada. Ahí lo lleva el número 11. El número 11, SportsCenter. Número 2. Hace un intento de 3 puntos y no hay nada. La pelota es para el Cuervo. Cuervo, el número 0, 0. Entra y hace una mala combinación. Lo lleva el número 11, SportsCenter. Número 6. Hace un intento y no hay nada. Otro intento del número 4. Lo vuelve a recuperar el Cuervo. Número 2. Hay 2 puntos para el Cuervo. 2 puntos para el Cuervo. 2-3. Hasta este momento, el score es 2-3, favoreciendo SportsCenter. SportsCenter. Este es el gran final. Este es el gran final. Ahí lo lleva el número 5. 5-0. Hace un intento de 3 puntos. El Cuervo y no hay nada. Ahí lo lleva SportsCenter. De esta Martín Intuyoso. Ahí lo lleva el número 11. 11 al número 2. Ahí lo recupera el número 9 del Cuervo. Ahí lo lleva el número 5 del Cuervo. El número 5. Número 5 al 0. Hace un intento de 3 puntos. Ahí, 3 puntos para Cuervo. Tres puntos. Tres puntos. Tres puntos. Tres puntos. El score hasta este momento es Zinqui de San Juan. Mis Pepe. Este. Lo hace cambio. Ahí lo lleva SportsCenter número 6. Y ahí lo lleva el número 6. Hasta el numeros 11. 11, los 4 al 1. Uno al ocho, ocho al seis hace un intento y no es nada, lo vuelve a recuperar el número seis, seis a ocho, otro intento y tampoco hay nada, ahí lo recupera el cuervo, el número cinco, ahí se lo lleva el número cinco del cuervo. No hay otro dos puntos para el cuervo, otro dos puntos para el cuervo. El score hasta este momento es siete tres favoreciendo cuervo, faltando solo un minuto de juego. Siete tres favoreciendo cuervo, Remis Tepe. Ahí lleva, entra el número seis al once, hace una, no hay nada, número uno al once, entra y falta, falta el número. Cuatro, el número treinta y cuatro, treinta y cuatro, veinticuatro, veinticuatro, perdón. Dos acumulativos. Dos acumulativos. Dos acumulativos. Dos acumulativos. Tiempo, ahí, cuando hay una oportunidad, muy tiempo para cuervos. la pelota lo hace tiempo tiempo y cambio favoreciendo cuervos ahí lo lleva el número 5 del cuervo segunda falta del número 6 segunda falta del número 6 24 segunda falta el número 24 segundo falta el número 24 ahí lo llevas por center número 11 cuarta cuarta el número 5 ahí lo llevas por center ahí lo llevas por 8 hace un intento de 3 y consigue 3 puntos 3 puntos para sport center el score hasta este momento es 7 6 favoreciendo cuervos otro intento de 3 puntos para cuervos otro intento de 3 puntos para cuervos que le score hasta punto ahí lo llevan ahí lo vuelve a recuperar cuervos ahí lo lleva el cuervos número 0 al 5 5 ahí lo lleva al 5 número 5 al 2 ahí hace un intento hasta otro 3 puntos para cuervos otro 3 puntos para cuervos El score hasta este momento es 13-6, 13-6, sobre 100 cuervos de MISTP. Un minuto de tiempo, un minuto de tiempo. Ahí va el número 5. Hace un intento y no hay nada. Llega a recuperar el número del equipo Sport Center. Vuelve a recuperar el equipo El Cuervo, el número 5. Ah, 24-5. Ahí está, así nomás está el partido. Otro 2 puntos para Cuervo. Otro 2 puntos para Cuervo. 15-16, favoreciendo Cuervo. 3 puntos para Sport Center. 3 puntos para Sport Center. Ahí va el Cuervo. Comete una falta. Número. Falta de número. Así nomás está el partido aquí en San Pedro. Saludos para todos los compas que se encuentran en Rocky Point, North Carolina. Saludos para todos los compas que están ahí. Ay, Agustinante . Ahí lo lleva el número 5, el puervo del inicio. Entra ahí. No hay nada. E ahí lo recupera el bus Sport Center, el número en Elección. 外oria de número 11. Entra ahí. Y otro dos puntos para Sport Center. Otro dos puntos para Sport Center. Este se está poniendo bueno. Este se está poniendo bueno muchachos. Que gane el mejor. Ahí lo lleva el cuerpo, el número cinco. Número cinco. Falta el número. Tranquilo muchachos, que gane el mejor. No se estén bien. Ahí lo lleva el número cinco. Del cuerpo. Falta, falta el número. Nueve. Otro dos puntos para Cuervo. Otro dos puntos para Cuervo. El score es dieciocho, once. Dieciocho, once. Ahí lo lleva Sport Center. Número tres. Entra y no consigue nada. Ahí lo recupera el número siete. Ah, no hay nada tampoco. Ahí lo recupera el cuerpo. El número cinco. El número cinco del cuerpo. Ahí lo lleva el número cinco. Diez al tiro. Diez al tiro. Diez al tiro. Diez al tiro. Una tirada de tres y no hay nada. Ahí lo lleva el número once de Sport Center. Ahí no hay nada tampoco. Ahí lo lleva el número cero. Cero de cuervos. Ahí lo lleva el número cero al número. Ahí lo lleva el número cinco. Hace una tirada de tres puntos y... Tiempo. Tiempo dieciocho, once. Cuervo. Hay otro partido. Va a haber otro partido. A todos los amigos. Por visitarnos en esta comunidad de San Pedro y Osorio. ¡Fuad! 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 Seguimos con el partido. Seguimos con el partido. Ahí lo lleva el número cinco del cuervo. Falta, falta. Falta el número quince. Once, once. Cuarta el número once de Sport Center. Ver, hay dos pirables. And a punto, un punto para el cuervo. Un punto para el cuervo. And a uno. ahí lo tiene el número cero del cuerpo lo lleva el número cero del cuerpo tranquilamente ahí lo lleva, ahí lo confina el número nueve, nueve al cinco cinco, ahí va el cinco al cero, hace un intento y con poquito hay otro tirado de tres puntos no cayó ahí lo lleva el sports center del número once, falta ahí lo lleva el sports center, el número ocho, ocho al número al tres puntos para el sports center el score hasta este momento es dos, tres, favoreciendo sports center ahí lo lleva el número cero del cuerpo veinticuatro, veinticuatro al cero, hace un intento de dos puntos y no hay nada ahí lo lleva el sports center entra y comenta una falta por ahí, falta el número veinticuatro punto para el sports center fuera, fuera, fuera la pelota es para cuervos, la pelota es para cuervos ahí lo lleva el número cero, ahí lo lleva el número cero, hace un intento y por poquito por poquito ahí lo lleva el número cinco, cinco, diez al tiro, diez al tiro ahí lo lleva el número once, va hasta la cocina pero no, ahí hay una tirada de tres puntos, no consigue nada ahí lo tiene sports center, intenta uno de tres puntos pero no hay nada falta, falta, falta el número nueve, falta el número nueve, falta el número nueve de cuervos segunda falta el número nueve, segunda falta el número nueve, hay otro punto para el sports center y la score de tres puntos, y el score de tres, el score de tres, seis, dos y el score de este momento es seis, dos, seis, dos falta cuatro minutos de juego para el primer tiempo, falta cuatro minutos falta cuatro minutos lo lleva el número once de sports center, ahí lo lleva el número once cuatro, dos puntos para el sports center es el muchacho que todavía hay tiempo la pelota lo tiene en el for center número seis entra ahí falta 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 el número tiempo y fuera la pelota lo tiene el fervor número cero cero al número ahí lo lleva el número cero entra y no hay nada no consigue nada el score hasta este momento es dos ocho favoreciendo al for center fuera, fuera la pelota es para el cuerpo la pelota es para el cuerpo ahí lleva el número cinco él lo lleva el número cinco lo lleva el número cinco al cero vuelvo intenta uno de dos puntos y no hay nada ahí lo vuelve a intentar el número cinco y no hay nada punto jajajajajaja ahí lo lleva el número cero de cuerpo hace un intento, tres puntos para el cuerpo, tres puntos el score hasta este momento es cinco diez, cinco diez, faltando segundo para el primer tiempo, otro dos puntos para Scorsender ahí lo lleva el cuerpo, falta, falta el número, tres, falta el número, trae el Sport Center ahí lo lleva el Sport Center, número seis, el ocho, ahí lo lleva el número ocho, al once el once, ahí lo lleva el número once, hace un intento de tres puntos y no es nada la pelota es para el Sport Center, ahí lo vuelve a esperar ahí va el número once, ahí lo tiene el cuerpo, el número cero, hace un intento de tres puntos para el cuerpo, tres puntos para el cuerpo el score es ocho, trece, faltan seis minutos de juego, ocho, trece ahí lo tiene el Sport Center, número seis hay una falta, una falta por ahí guarda el número veinticuatro guarda el número veinticuatro tercera guarda el número veinticuatro otro punto más para el Sport Center, catorce ocho, catorce ocho hasta este momento faltan dos, cinco minutos y medio de juego ahí va el número veinticuatro ahí va el número once, número once, número tres, tres al once otra vez el número tres entra y otro dos puntos para el Sport Center el score es ocho dieciséis ocho dieciséis, ocho dieciséis en el Sport Center, otro dos puntos para el Sport Center ahí lo lleva el número cinco del cuerpo, ahí lo lleva hace un intento de tres puntos y tampoco, no cae nada, otro evento ahí el número cinco hace un intento de tres puntos, tampoco cae nada por tanto cuatro minutos y medio de tiempo ahí lo recupera el fervo, número nueve al cero, ahí va el número cero al número cinco, cinco, cinco al número veinticuatro hace un intento y no hay nada ahí lo recupera el Sport Center, número once, once a seis hace un intento y tampoco hay nada sí ahí lo tiene el número tres, tres, ahí lo lleva el número tres diez al tiro, diez al tiro hay otro atirable de tres puntos, no hay nada no hay nada no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, Florida también ahí no hay nada ahí lo lleva el cuerpo, hace una mala combinación, el número cinco ahí lo lleva a Sport Center, Sport Center Número 11 de Sport Center, va el número 11 al número 3, hace un punto para Sport Center 40 minutos y medio de juego Otro 2 puntos para el cuervo, otro 2 puntos para el cuervo Otro 2 puntos para el cuervo